Que reagrupan las personas, ¿correcto? Correcto. Y usted dice que le dio un empujón que llegó casi a su embarcación, ¿correcto? Sí, ahí se ve en la imagen, lo que vi en la imagen. ¿Y usted no dijo qué pasó? ¿Por qué tú le empujas? ¿Usted no dijo eso? No. Pero mire, usted le dijo a la señora jueza que, a base de su testimonio, él se viró y usted sintió que hizo un clan-clan, ¿correcto? Correcto. ¿Verdad que sí? Sí. Y cuando regresó, que se volvió a virar, le dio un tiro. ¿Verdad que sí? Correcto. A base de la imagen, de lo que usted ha visto ahí, después que él se viró y regresó, no hay ningún destello de un arma de fuego accionada, ¿verdad que no? Yo no vi eso en una película ni en el video. Pues, otra vez le pido a su señoría, con mucho respeto. Y, perdona, disculpa, pero son las emociones. Me voy a instruir al testigo. Testigo, nuevamente. Disculpe, nuevamente. Conteste la pregunta. Usted contesta lo que se le pregunta, ¿está bien? Honorable, pero es que... Pero tiene que contestar la pregunta que le hagan. Yo no vi eso en un televisor para declarar al Chávez. Contesta en la pregunta que le haga el compañero abogado. Yo sé por dónde viene y como que... Testigo. Disculpa. Por favor. No. ¿Necesita una oportunidad? ¿Necesita un break? Sí, yo creo que sí, juez. Por favor, le voy a pedir un receso a su señoría de nuestra parte. ¿Y ready? Sí. Yo le voy a pedir un receso a su señoría. ¿Puedes sentarte, por favor? Gracias. Compañeros del Ministerio Público, ¿alguna objeción a un breve receso de unos 10 minutos? Sí, bueno. Prende la luz. Gracias. Vamos, señora Guacina, un receso de 10 minutos, por favor. Todo también. De la mañana a las horas 3 a los 5 se sacó el 10 minutos. Gracias. 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 Gracias.